Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a otro videito. Este video lo titulamos Cocinando con el escamosito y le vamos a mostrar paso a paso como se cocinan unas ricas y deliciosas semitas de trigos hechas en casa. La receta no la podemos compartir por motivos de que es secreta. Así que el primer paso es amasar bien la masa que quede en un punto específico para poder formar las ricas y deliciosas semitas. Y el segundo paso se viene a continuación que es aceitar las sartenas con un aceite especial también hecho en casa para que estas semitas queden deliciosamente bastante ricas. Tercer paso es formar las semitas ya sean redonditas, larguitas si está enamorado o enamorada las puede hacer de corazoncitos también como usted guste. Le ponemos un poquito de azúcar morenita para que queden decoraditas y deliciosas y luego ponemos el horno a 400 para que estas semitas queden doraditas. Las colocamos en esta ocasión yo como soy el supervisor y ya ando ayudando tengo que poner estas semitas al horno y supervisar esta obra maestra y deliciosa. Primera sartenas y luego agarramos otras sartenas para poner dos en total en el horno. Luego de ponerlas adentro checamos que todo esté funcionando muy bien y así es como van quedando. Miren supervisamos que queden doraditas ricas y luego esto es lo que queda. Estas semitas llevan un ingrediente especial que se lo voy a revelar hasta el final del video así que quédese hasta el final y es que mejor se lo voy a revelar ahorita el ingrediente especial que llevan estas semitas es amor. Le ponemos mucho amor a estas semitas por eso quedan deliciosas más que las demás y el último paso se viene a continuación. Agarra usted una taza de café muy grande que tenga suficiente la parte, la muestra a todos y luego las sumergen en el café y la saborella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!